Horacio, en otro de los títulos que ganaste vos todavía no te dedicabas exclusivamente al doble, sino también jugabas simple. ¿Es distinta la situación? Ahora es más presión el hecho de... Sí, sí, antes venía más relajadita, fue un doble, le pegaba, ahí todo lindo, pero ahora es a lo que me dedico y más allá de que obviamente siento que jugo mejor que cuando jugaba simple, también siento más presión. ¿Y Marcelo vos sigues jugando también sigles y dobles o te vas a dedicar al doble solo? Sí, no, este año voy a priorizarme en el dobles con Horacio y bueno, simple, la verdad que lo voy a dejar un poquito de lado y a ver si podemos conseguir buenos resultados. Gracias.